Bueno, vamos a realizar la recuperación del refrigerante de un aire acondicionado. En principio tenemos el equipo apagado. Lo que tenemos que hacer es encender el equipo y ponerlo en modo frío. Tenemos dos caños, como vemos, y cada caño tiene una válvula. Ahí tenemos el equipo encendido en funcionamiento. El compresor está comprimiendo. Y tenemos el caño fino, que es el caño de alta presión. Por lo general, el diámetro es un cuarto de pulgada y el caño grueso es el caño de baja presión. La válvula de servicio, por donde se carga o se realizan las mediciones. Un trabajo para hacer un favor a un amigo, para desconectar el equipo. Y no tengo las herramientas necesarias. O sea que estoy con el celular, filmando, y con la otra mano estoy haciendo el trabajo. Bueno, por lo general, para hacer esto, es recomendable tener un manifold para ver la presión que tenemos. El procedimiento es bastante sencillo. Como tenemos dos válvulas, una en cada caño, o robinete, lo que tenemos que hacer primero es cerrar el robinete del caño fino. Lo que hacemos es cerramos. Una vez que cerramos, contamos 10 segundos y luego cerramos la válvula del caño grueso. Estamos cerrando. Estoy incómodo. Una vez que se cerró, se apaga el equipo. Es el procedimiento bastante fácil de realizar. Cerramos la válvula del caño fino. Contamos 10 segundos y luego cerramos la válvula del caño grueso. Bueno, ahora vamos a proceder a aflojar las tuercas. Como vemos, se almacenó correctamente el refrigerante. Bueno, ahí aflojamos la tuerca. Bueno, hasta luego. Espero que esto les sirva. Y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.